Música Peor que un ciego no quise ver Todas las cosas que hiciste Guardando rocas en un saco Hundirme fue lo único que logré Aún así tengo que entender Tú ya no me quieres ver Tú nunca me quisiste Eso es lo que yo nunca quise creer Música Nunca quise escuchar Con todas tus palabras Cuando hoy en día sigo sin creer Que no hay amor en tu corazón De papel De papel De papel De papel Aún así tengo que entender Tú ya no me quieres ver Tú nunca me quisiste Eso es lo que yo nunca quise creer Música 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 Música